¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, continuamos con el curso para seres auténticas máquinas. Ahí tienes la lista de reproducción de termoquímica. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que es un ejercicio clásico, 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 clásico de examen. Yo, Sergio, ¿por qué es un ejercicio tan clásico de examen? Muy buena pregunta. Porque es un ejercicio de los que yo llamo Totum Revolution. Es decir, nos preguntan prácticamente todos los apartados de este tema. Y además, tiene un apartado que es muy interesante, una pregunta que es muy interesante, que nos dicen el proceso espontáneo, el intervalo de temperaturas a los que el proceso será espontáneo. Algo que me preguntan muy a menudo mis alumnos y a veces tiene problemas. Pero no te preocupes, porque te va a enseñar un trucazo que va a eliminar esos problemas. Bueno, como decía nuestro amigo Jack el destripador, vayamos por partes. Así que primero vamos a leer el ejercicio, hacer el A, y luego ya nos preocupamos de este truco que os dije que os voy a enseñar. Dice, para el proceso, ¿vale? A298 Kelvin, calcule el apartado A, la entalpía de reacción indicando si es un proceso exotérmico o endotérmico. Nuestro ojo químico, que todo lo ve, ya está mirando los datos. Ya ve que nos da entalpías de formación. Genial, eso significa que podemos utilizar el formulón, el sumatorio de variación de entalpía de una reacción es igual al sumatorio de variación de entalpía de formación de los productos menos los de los reactivos. En el siguiente vídeo, que también es un ejercicio de examen, pues vamos a hacer una ley de GES para trabajarla y así comparar uno con otro, que viene fenomenal. Y bueno, entonces vamos a ello, vamos a N2O, gas, más 3 medios de O2, gas, flechita, 2NO2, gas. Bien, entonces decíamos que utilizábamos el fórmulo de variación de entalpía de la reacción es igual al sumatorio de variación de entalpía de formación de los productos menos el sumatorio de variación de entalpía de formación de los reactivos. Bien, ahí lo tenemos, los productos serían 2 por la variación de entalpía de formación del NO2, cuidado, cuando hay compuestos tan parecidos que la podemos liar parda. Yo conozco a uno que tuvo que grabar dos veces este vídeo, jajaja, por ese motivo. Entonces es NO2, que es esto de aquí. Bien, menos 1 por la variación de entalpía de formación del NO2O, sí, menos 3 medios por la variación de entalpía de formación del O2. Bien, ahí le damos. Entonces la variación de entalpía de la reacción, sí, es igual a, aquí voy a poner ceritos, no sería necesario, pero bueno, siempre viene mejor que sea en condiciones estándar, porque son 298. Bien, y entonces tenemos ahí, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos 2 por la variación de entalpía del NO2, que es este de aquí, este de aquí, bien, que sería 2 por 33,2 menos 1, sí, por la variación de entalpía del NO2O, que es este de aquí, 81,6, 81,6, sí, menos 3 medios, por la variación de entalpía de formación del O2. Podemos recordar los diatómicos y los elementos en su estado fundamental ya están formados, luego la variación de entalpía de formación es 0, por eso no viene ahí. Nosotros lo tenemos que saber por teoría, ya mí eso me dio, me dio menos 15,2 kilojulios partido mol. Bueno, entonces lo subrayamos y nos vamos a poner, antes de ponernos un muy bien recordar, siempre que calculamos la variación de entalpía de una reacción, tenemos que interpretar el sígito, ¿vale? Aquí nos lo preguntan, nos lo especifica, pero aunque no lo pregunten, siempre especificarlo. Bueno, entonces, variación de entalpía de reacción es menor que 0, reacción cuando es negativa es exotérmica, 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 exit es salida, desprende calor. Si fuese positiva, que no lo es, pues sería endotérmica, absorbe calor, desprende calor. Vale, y ahora sí lo podemos subrayar, ¿sí? Y nos podemos poner el primer muy bien de la tarde. Bueno, ahí le damos, bien Y entonces, una vez que tenemos hecho el apartado A Vamos a poner el apartado B Bien, el apartado B dice la variación de entropía La S, vale, entonces también tiramos Como nos dan los datos, ¿sí? De los compuestos que hay en la reacción Pues vamos a ello, utilizamos también el fórmulo A ver esa A, que se me ha quedado muy rara Variación de entropía, ¿sí? De la reacción es también productos menos reactivos Bueno, sumatorio, siempre ponerla, ¿eh? De los productos, la fórmula menos el sumatorio de la entropía de los ratios Que se note bien que no sabemos todas las fórmulas ¡Ey! ¿Dónde va, Sergio? Y entonces la entropía de los productos sería 2 por la entropía del NO2 Menos 1 por la entropía del NO2O Menos 3 medios por la entropía del O2 Bien, como viene con el cerito aquí Los datos, pues yo también lo pongo Bien, ahí le damos Y entonces parece una entropía de entropía, perdón, de la reacción 2 por ese NO2 Ahí son muy parecidos Aquí, SNN A ver, NO2, Sergio, Sergio, Sergio Que me la vuelves a liar parda Sería 2 por 240,1 Menos 1 por N2O Que es esta de aquí 220,1 Y luego aquí sería menos 3 medios la del oxígeno Bien, mucho cuidado porque cuando hay tantos números tan juntos Podemos coger el que no es Y eso es una grandísima Y a mí me ha pasado muchas veces Así que concentración Voy a verificar que tengo la misma operación que hay aquí Sí, tengo exactamente la misma Y eso a mí me dio Menos 47,7 Y ahora tenemos que poner unidades ¿Qué unidades tiene? Venga, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, en casa Os veo un pie Fijaros, nos la dan Sería esto Julio partido Kelvin por mol Julio partido mol por Kelvin Bueno, 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 bueno Y ahora voy a subrayar Siempre que calculamos también la variación de entropía de una reacción Interpretamos el signo, es cierto Que en este caso no nos lo piden Pero es una recomendación Que yo creo que viene fenomenal Bien, entonces vamos a ello Para hacer entropía es menor que cero Recordar, la S viene del Sergio Y yo soy el tío más desordenado que conocéis Luego la entropía mide el desorden Menor que cero Disminuye el desorden de la reacción Del sistema Disminuye o disminuye el desorden El desorden De la reacción Vamos a ver Venga De la reacción Bien También una cosa importante que no he hecho Pero a mí me gusta, no es necesario en este ejercicio realmente Pero a mí recordar que siempre que calculamos la versión de entalpía De una reacción que hicimos en el A A mí me gusta ponerlo aquí Entonces como me gusta Y os recopiendo Yo se ha atacado Sergio El Chapas diciendo Siempre ponerlo ahí Siempre ponerlo ahí Pues voy a hacerme caso a mí mismo Y la voy a poner ahí Aquí los Julios Voy a borrar el muy bien Partido no Porque en este caso no En este problema no Pero hay muchos que ver esto aquí Nos ayuda muchísimo Bien Entonces lo tenemos ahí Bueno Y ahora nos preguntan La variación de entropía Que ya lo tenemos Y la energía libre de X Pues vamos a por la fórmula de energía libre de X Variación de energía libre de X Es igual a fórmulas patatas TAS Vale Variación de entalpía menos T Variación de S TAS Venga Y ya solo nos falta sustituir Tenemos variación de entalpía Que son Menos 15,2 Si Menos La temperatura que son 298 Por la variación de entropía Que son Menos 47,7 Y ahí le damos Y ahora cogemos la calculadora Y ¡Ya la hemos liado parda! ¿Quién se ha dado cuenta? Que me lo deje en los comentarios Soy Sergio Tepillé Me di cuenta Cómo la habías liado parda Fijaros Cuidado cuando utilicemos Esta fórmula Vamos a poner ahí la señal La señal de peligro Porque es muy fácil Llear la parda Fijaros en lo siguiente La entalpía Está tabulada en kilojulios La hemos obtenido en kilojulios Sin embargo La entropía Es en julios Y no podemos trabajar Con dos unidades diferentes No podemos sumar y restar Dos unidades diferentes Es decir Yo tengo que pasarlo bien Los kilojulios a julios O los julios a kilojulios Yo prefiero pasar De julios a kilojulios Porque es más común En este tema Trabajar en kilojulios Pero es indiferente Entonces esto está en kilojulios Y esto está en julios Cuidado Vamos a poner ahí Entonces esto está mal Lo que vamos a hacer es Pasar Voy a borrarlo todo Vamos a pasar La entalpía La entropía Perdón A kilojulios Apareciendo entropía Es igual a Menos 47,7 Julios Partido Mol por kilojulios Y entonces Lo que tenemos que hacer es Bueno Voy a hacer el factor Bien Sabemos que Un mil julios Son un kilojulio Es como pasar De gramos a kilogramos Exactamente igual Entonces me quedaría Menos 47,7 Kilojulios ¿Sí? Porque esto con esto Se me va Partido Ei Mol Por Kelvin Me faltaría algo Sergio Voy a correr esto para allí Porque sería por 10 a la menos 3 Porque hemos dividido Entre mil Por 10 A la menos 3 Y ahí le damos Y entonces lo volvemos a poner Y yo en esta fórmula Me gusta Arrastrar Las unidades Para visualizarlo Y no cometer El clásico 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 Error Entonces sería Menos 15,2 ¿Sí? Kilojulios Partido mol Menos la temperatura Que son 298 Kelvin ¿Sí? Por La entropía La entropía Que son Menos 47,7 Por 10 A la menos 3 ¿Sí? Kilojulios Partido mol Por Kelvin Ya ahí le damos Esto Con esto se nos va Y daros cuenta Que nos queda Kilojulios Partido mol Y Kilojulios Partido mol Luego ya podemos sumar Eso que hay Voy a poner un igual aquí Un igual aquí Y a mí eso me dio ¿Cuánto me dio? Sergio Me dio Menos 0,98854 Y las unidades Kilojulios Partido mol Kilojulios Partido mol Venga Lo voy a remarcar Y me voy a poner un muy bien A uno muy grande Que me lo merezco Pero tenemos que interpretar Siempre el signo De las tres De la entalpía De la entropía Y de la variación de Gis Me lo pregunte O no me lo pregunte El enunciado del ejercicio Entonces en este caso Variación de Gis Es menor que 0 ¿Sí? ¿Cómo es la reacción? Venga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Del tema Nos falta hacer El intervalo de temperaturas En el que el proceso Es espontáneo Y como no me va a coger ahí Pues lo va a hacer más pequeño Y... ¡Vamos a la siguiente pantalla! ¡Hey máquina! ¿Sabes que quedarías fenomenal? Con tus compañeros Si estás dando esto en clase Y compartes el vídeo Por los grupos de WhatsApp Pues venga Vamos a calcular El intervalo de temperaturas Donde el proceso es espontáneo Bueno Tenemos ahí datos calculados En la anterior pantalla Y este apartado Es muy 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 interesante Así que marcarlo ahí a fuego Todo el mundo en el cuaderno Porque lo es Entonces nosotros sabemos Que la temperatura de equilibrio Es la temperatura Donde una reacción pasa de ser Espontánea o no espontánea O viceversa Vale Entonces lo primero que tenemos que hacer Es calcular la temperatura de equilibrio Recordar que nosotros hacíamos Variación de Gis Igual a 0 Entonces 0 Es igual a la variación de entalpía Menos la temperatura de equilibrio Por la entropía Y despejamos de ahí La temperatura de equilibrio Esto pasa restando Y esto pasará dividiendo Quedará menos variación de entalpía Menos variación de S Menos por menos más Y sustituimos Fijaros que yo ya lo tengo aquí En kilojulios Yo de todas maneras Voy a arrastrar unidades ¿Sí? Porque cuando Recordar Cuando hay peligro con las unidades Es bueno que nos acostumbremos A arrastrar unidades Para no liar la parda Para visualizar Porque si yo aquí pongo julios Por ejemplo Me doy cuenta Que esto con esto No se iría Igual a podrido Y entonces Si igual a podrido Tengo que revisar O me digo Que la lié parda Casi cometo El clásico error Casi Porque nunca la vamos a cometer De no meter La entropía En kilojulios Bien Estos kilojulios Con estos kilojulios Se nos van Los moles Con los moles Y los Kelvin Pasarían arriba Luego la solución Es en Kelvin Que es la temperatura Bien Y a mí eso me dio Me dio 318,66 Una cosa interesante Imaginaros Que yo voy a calcular La temperatura de equilibrio Y me da negativa Recordar Que no existen Temperaturas negativas En Kelvin ¿Eh? No existen Es un error Gravísimo Ja, ja, ja Entonces Sergio pasa Si se me da la temperatura negativa Revisas primero los cálculos No vaya a ser que le hayas liado parda Y si te sigue dando negativa Significa que no hay Temperatura de equilibrio O bien la reacción siempre Es espontánea O siempre es no espontánea ¿Vale? Importante eso Bueno, entonces Nosotros ya sabemos La temperatura de equilibrio Pero no es lo que nos pregunta Este apartado Este apartado nos pregunta El intervalo de temperatura Yo que sé Poner que para temperaturas mayores Me lo estoy inventando ¿Eh? De 318 es no espontánea O para temperaturas mayores De 318 es espontánea ¿Cómo lo podemos saber? Pues haciendo una tabla de valores De toda la vida Empezando desde el 0 ¿Por qué? Si queréis hasta el más infinito Que da igual Porque no existen temperaturas En Kelvin Menores que 0 Y pongo aquí El dato que hemos obtenido 318,66 Y cojo un valor aquí ¿Sí? ¿Qué cojo? Pues yo que sé El 200 cojillo ¿Vale? 200 Kelvin Y cojo un valor aquí Yo que sé Yo cogí el 500 ¿Sí? Pero bueno De 0 a 318 Podéis coger el que queráis Sergio, a mí me gusta más El 117,24 Pues coge ese El que queráis ¿Vale? Entonces Voy a poner Si T es igual a 200 Kelvin ¿Sí? Implica Y sustituimos aquí Que variación de Gis ¿Sí? Es igual a Tenemos la variación De entalpía De nuevo Que son menos 15,2 ¿Sí? Menos la temperatura Que hemos supuesto Que son 200 ¿Sí? Por la variación De entropía Que son Menos 47,7 Por 10 a la menos 3 ¿Vale? Y hacemos lo mismo Para los 500 ¿Sí? 500 Kelvin Implica Apareción de Gis Es igual A menos 15,2 Menos 500 Lo veis ¿No? Por Suponéis el cerote bien Menos 47,7 Por 10 a la menos 3 ¿Vale? Voy a poner unidades Son kilojulios mol Recordar ¿Vale? Kilojulios mol Y ahora tiramos De la calculadora A mí el primero Me dio Menos 5,66 Menos 5,66 Este da Negativo ¿Sí? Y este otro de aquí Me da positivo 8,65 Voy a ver que he copiado bien Si he copiado bien Y este de aquí Positivo Eso significa que aquí La variación de Gis Es mayor que 0 ¿Sí? Y que la variación de Gis Es menor que 0 Luego la reacción Será espontánea ¿Lo veis? ¿Dónde? Los negativos En esta zona de aquí Luego tenemos Dice ¿Dónde es el proceso espontáneo? Pues para temperaturas Menores De 318,66 Aquí es donde cambia el proceso La reacción Será Espontánea Ey, ey, ey ¿Qué le pasa al bolígrafo? Venga, venga, venga Espontánea Se me acabó la tinta Ja, ja, ja Y voy a ver Si me da lo mismo ¿Sí? Bueno, os voy a ir redondea 318 Aquí he puesto 318,66 Sergio Unidades Unidades Cuidado Que aquí Ya me bajarían puntos Por no haber puesto Unidades Menos mal Que mi ojo químico Que todo lo ve Ja, ja, ja Me ha avisado Que no había puesto unidades Venga Me emociono A veces la leoparda ¿Qué le vamos a hacer? Solo nos falta subrayarlo Y ponernos un muy bien Bien grande Que nos lo merecemos Bien entendido Bueno, pues el siguiente ejercicio Es muy interesante Porque es de ley de Hess Yo os daré la chapa También Es modo examen Bueno No me entretengo más Ya sabéis Si el vídeo os ha gustado Dar al like Y suscríbete 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 Ja, ja, ja Y activa la campanilla Porque en época de examen Subimos muchos ejercicios Clásicos, clásicos, clásicos Clásicos Como este Venga ¡Vamos a por el siguiente ejercicio!